oye felicidades a todos el 24 de diciembre y hoy tenemos una broma para hallar a de barber y chupi de barber le vamos a hacer creer que yo les regalé uno for try y los for try van a llegar a la barbería pero eso no son los regalos los regalos son otros claramente así que vamos a ver la reacción de ellos bien che era corillo ya llegaron esta gente llegó chupi ahora ya le dieron el regalito serio le dio el regalito me lo dio a mí chupi me dio el mío mira que tú te imaginas que es tu regalo papi una casa una casa pues no sé por qué llega el mediodía si llega el mediodía verdad por ahí y 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 Es un embustero, es un embustero. Es un embustero y que nos compresa la vida. No se lo cree, no se lo cree. Pero tiene que decir, ¿quién va a coger el embustero? ¿Cuál vas a coger? ¿Cuál vas a coger? La me encanta el chinita. Es un embustero ese, cabrón. Cualquiera. Es un embustero, es un embustero. Mira que bonito, mira que bonito. Mira que bonito. Mira el chiringa. Mira. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Mira. Espérame el jipito ahí. Lo más cabrón. Lo más cabrón que él escogió fue el que tocó. ¿Ah? ¿Cómo prende eso? Espera. Graba esto. Oíste. Espera, grabame el otro regalo ahí. Lo hicimos, lo hicimos. Voy a beber con cojones. Lo ponía de la razón que el regalo no está acá. No, el que te entiendo ahí es el mío. El que te entiendo fue el mío. El chupi le dio un ataque, por lo cual le voy a atacar el corazón. ¿Eh? No. Chupi se le hubiera emocionado. No. ¿Te gustó papi? ¿Dónde está? Está que bonito. Está que bonito. Está que bonito. No. Y la guaguita está costumirando. Y la guaguita está costumirando. Eso no lo has visto. Y el lobo. Y por el lado también. No, no, no. No, no, no. A ver, sí, él aquí. El lobo. El nombre. Y lo mejor es que la capotita tiene tres ruidos. ¿Te gustó tu regalo, chupi? Pero no la cogí de pendejo. Ni me lo esperaba, ni me lo esperaba. Me encantó tu regalo. El ron. El Black Label. Gracias. Duro. Espero que no se gustó el contrato. Eso viene de aquí a dos años. Pobrillo, me disfruté. Me disfruté la broma de los muchachos. De verdad, me gustaría, ¿verdad? En un futuro, pues, hacerles ese regalo, de verdad. Pero por ahora, pues, fue una broma. Este... Pienso seguir haciendo bromas, así, porque me gustaron. Así que si quieres que haga una broma o algo en la barbería con mi familia, escríbemelo aquí en los comentarios. Sígueme en Instagram como DiancheBarber. Y, gente, hoy es 25 de diciembre. Estamos en Navidad. Le voy a agradecer, ¿verdad? A... A Yala de Barber. Que me regaló, mera. Me regaló esta camisita. Papi, súper agradecido. Vamos aquí. Yo creo que este es Chupi. Chupi Barber me regaló, mera. El gorrito a él y para... Bah. Parece que se combinaron los dos. Parece que fueron juntos a comprar. Esto fue Colin de Barber. Vamos a ver aquí. El Colin. Colin de Barber, papi. Era... Ya tengo dos camisitas para darle paleta ahí. Así que, Colin, gracias. Agradecido de verdad con ustedes. Ha sido un año de bendiciones. Gracias por estos detallitos. Este... Hablando de la broma, hermano. El más afectado fue Chupi, hermano. Que estaba como pasmaíto. Se lo creyó. ¡Pam! Después como que no se lo creía. A Yala como que yo lo vi como que siguió el relajito. Como que yo no se lo creía mucho. Pero la carita de Chupi valía un millón de pesos. Aquí de parte de verdad. Esto fue en casa. Vamos a ver. De parte de la familia. ¡Uy! Vamos a ver. Otra... ¡Uy! Las que querían. Era para allá. Qué cosa linda. Gracias a mi familia. ¡Uy! Tengo... Tengo ahora camisa y tengo la ten también. Por aquí hay otro. Por aquí hay otro para mí. Vamos a ver. ¡Oh! Que ya necesitaba una. Mira. Una mariconerita de esta. Un funny pack, como le dicen. Pero este, mira. De laditos aquí. Después me les tiro. Porque si no... Me... Me... Me zafo el cuello. Me zafo el cuello de sitio. Y nada, gente. Este, de verdad. En este día 25, tan bonito en Navidad. Espero que estén con su familia. Este... Disfrutando de sus seres queridos. Y también, verdad. Los que se fueron también ya de esta tierra. Pues también desearles una feliz Navidad para todos, gente. Dios me los bendiga. Esto fue Dianche Valver. Recuerda. Siempre decir... Dianche... Siempre dir no... Recuerda. Siempre decir... Dianche... Ese no, ese no. felicidades Corillo bien quedó felicidades Corillo nos vemos